Por eso voy a olvidarte, por eso voy a arrancarte de mí. ¿Qué tal amigos? Yo soy Fabio. Quiero invitarlos para que el próximo sábado 19 de mayo compartamos en la discoteca Cha Cha Cha, junto a la Suprema Corte y Christian Fernández otro concierto de Salsa Tour, lleno de mucha salsa. Los espero para que gozemos esta y muchas más canciones. Fabio, ese soy yo y mucho melao.